Baja esa pistola, si me matas en tu mano, a ti también. ¿Tú crees que eso me importa a estas alturas? Bruno, baja el arma, no tienes salida. Esto se acaba hasta que yo diga que me acabó. Lo mejor es que dejes ir a la señora y te entregues. Que nadie se mueva o la mato aquí mismo. No, por favor, piensa en René, piensa en nuestro hijo. ¡Cállate! No me hagas nada, no me hagas nada. ¡Contéstame! ¿Por qué te pusiste el vestido envenenado que no era para ti? Pensándolo bien, no está tan mal. Ser sufrida mía un poco más antes de que acabe con su vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cállate y contéstame! ¿Por qué dejaron su maldito pueblo rasguacho para venirme a joder la vida? ¿Por qué, maldito? ¿Por qué? ¡Hiciste tu vida! ¡No vas a vivir en paz! Esto es lo que vamos a hacer. Me voy a llevar a la señora. Vamos a ir en su coche. Nadie se va a mover de... ¡Nadie dispare! ¡Nadie dispare! ¡Te dije que no dispararas, idiota! Perdón, jefe, perdón. Señora. ¿Está sucediendo bien? Sí. Fernández, necesito ayudar con el cuerpo. La idea es que este momento iba a ser...